En esta nueva temporada habrá muchos cambios en la oficina. El club tendrá nuevos amigos, nuevos looks, Chibatita con un vestido más limpio, Virginia con sus diademas clásicas, Chinatsu un poco más rockera, y Hachi... Bueno, bueno, a mí solo me cambia el plumaje, pero ni se nota. Y por último, Jacob. Ok, no les digo que yo no soy ese tal Jacob.